Mi baby es fría cabrón como hielo, lo quiere y desvelo, su motor desvielo, si hará su sepelio no quiere creerlo, rompo gravedades y adentro no hay hielio, boom hasta arriba, bien locote, agradezco otro día shidote, que las ganas wey no se me agoten, más plantitas de motita broten, mi estilo único y verídico va más allá de ser un don artístico, tiro claves y se oye. Más místico sobre la pista, un experto balístico, el todopoderoso que habita un físico, esto es lícito, también explícito como un toque de wit exquisito, si no hay papel en pipa deposito, avanzo y fumo, vamos despacito para llegarle más lejos, me abro paso y le transito, hasta por donde no debo, sabe que me atrevo, no lo ponga en duda, queremos más feria como el gordo buda, cree que está pelada pero acá se suda para obtener lo que siempre se le busca. Caliente está el barrio, fría es mi vida, fumamos a diario, quemo sin medida, yo tres evadida, fa aquí con los puercos, como dijo el chino, le sigo de terco, le sigo de necio, no freno ni madre, corazón de piedra, no hay quien ablande, lo mío es el rap, loco voy a lo grande, dejar aquí huella, di que tra más wonder. Bendecido por mi vida loca, los no hay blancos tumbada la ropa, darme cuenta de quien es mi tropa, de poder escribir otra estrofa, quemando un toque a gusto en el sofá, madrugada como en el sarcófago, como vampiro, no mira pupila, ojeras cargoso, soy todo un vago de la calle bro, con todo el equipo loco celebró, sin preocupación al cabo se ya es fría, hay mucha adicción y carteras vacías, tomar decisión, conquistarles la cima, tengo adicciones con mi perra vida. Tengo adicciones con mi perra vida, varios de mis homies hicieron partida.